¡Hola, Usmas! Bienvenidos a un video más. Muchas gracias por estar aquí aprendiendo juntos. Mil, mil, mil gracias por estar acompañándonos y estar apoyando con sus likes. Y sobre todo, suscribiéndose en aquí al canal. Nos hemos dado cuenta que nos están dando likes. A el canal que los mantiene actualizados, que les desmenuza, que les explica todos los decretos y todo lo que está saliendo. Y que adicional, toda pregunta que nos haga aquí abajo en los comentarios, vamos a estar resolviéndosela. Sobre todo hoy, con este nuevo decreto que ha sacado el gobierno sobre la emergencia económica en el país para ayudar a las empresas con el subsidio de nómina. ¡Vamos a ver! ¡Ah! O sea que si tengo tantos empleados, ¿el gobierno me da el 40% de un salario mínimo por cada empleado? ¡Sí! Ahora, ¿qué tenemos que certificar? Tres documentos. Un documento y es... Llamar ya, 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 ya a su revisor fiscal. Me contestó el revisor fiscal. ¿Qué le debo pedir? Un certificado de que en el mes de abril tuve pérdidas superiores al 20% en la facturación de lo que acostumbro facturar. ¿Esto por qué y para qué? Esto le va a permitir a la empresa tener el primer punto positivo para adquirir el subsidio de nómina. Y es haber tenido pérdidas superiores al 20%. ¿Por qué? Porque durante este mes trabajó a media máquina, trabajó con el 20 o el 30% de su planta o solamente podía trabajar con domicilios o todo era digital y no podía atender personal y esto afectó sus ventas. Si eso le pasó a su empresa o a su organización, usted ya tiene el primer punto para pedir el subsidio de nómina. ¿Listo? Segundo documento que debemos generar es entrar a la pila, bajar el certificado y constancia de la seguridad social de nuestros empleados para que el gobierno pueda corroborar cuántos empleados están trabajando en su empresa. Y así tendrás el segundo requisito. ¡Listo! Ahora, el tercer documento que hay que generar es que el representante legal firme un compromiso donde notifica al gobierno y al Ministerio de Trabajo de que no serán despedidos. Estos empleados durante los próximos tres meses. Estamos hablando de mayo, junio y julio. Este beneficio lo va a tener la empresa siempre y cuando cumple el compromiso de mantener el empleo durante mayo, junio y julio. O sea, este beneficio no solamente es por mayo. Este beneficio es por mayo, junio y julio. Empresas que hayan tenido pérdidas del 20% y más por tema de facturación van a recibir entonces el subsidio de nómina de que trata del 40% de un salario mínimo por cada empleado. Si su empresa tiene mil, dos mil, cinco mil, cinco, diez, quince, cuarenta empleados, por cada empleado el gobierno le dará el 40% de un salario mínimo. ¿Cómo lo distribuye? Ya, es decisión de la empresa cómo distribuir este dinero porque va a ser consignado directamente a las empresas, no a los empleados. Así que con este beneficio y con este subsidio, aquí hemos aprendido juntos cómo realmente va a ser este decreto de emergencia económica en Colombia para todos. ¡Ojo! Esto se tiene que hacer rápido. ¿Por qué? Porque es para pagar la nómina del 15 de mayo. Si usted es de los que, ni beneficios por este lado, ni beneficios por el otro, ni beneficios acá, y le dan beneficios a unos, y a los adultos, y a los desempleados, y a las minis, y a las micro, y a todo el mundo, y usted todavía no aplica ningún beneficio, usted es de los míos. Comente aquí y vamos a ver cómo podemos pedir un beneficio entre todos. ¡Hasta pronto!